Si le hay, está el mundo. El tiempo que viene a la alerta, el pronóstico más preciso en Chicago, según World Weight en Español. Bueno, ya me acompaña nuevamente Jessica Delgado. Parece que hay muy buenas noticias en el pronóstico porque hay un ascenso en el Mercurio, ¿no es así? Así es, esas temperaturas han ido mejorando en los últimos días, pero señores, señoras, prepárense porque el fin de semana, unas temperaturas muy agradables, abundante sol, así que es momento de disfrutar y agradecerle a la madre naturaleza esas condiciones del tiempo. Actualmente así luce el área metropolitana de Chicago. Estamos viendo esa temperatura en los 37 grados. Ahora, vamos a tener un descenso en temperaturas a partir de las 5 de la tarde. Si tiene planes de salir esta noche, pues observe, abríguezse un poco más porque esas temperaturas irán en descenso. Ahora, esa nieve que se va a derretir esta tarde pudiera nuevamente congelarse, lo que va a traer pavimento resbaladizo, aceras, así que mucha precaución. Mínima esta noche, 23 grados, sí va a estar frío, pero a partir de mañana, vea, mañana vamos a despertar con esas temperaturas gelidas, también le pido que se abriguen muy bien, pero después de que esas temperaturas se alejen de nuestras zonas, que va a ser para horas de la tarde, vamos a disfrutar de tiempo muy agradable. Observamos, mañana vamos a despertar en los 12 grados, hacia Aurora, 15 grados hacia DuPage, Joaquín en los 23, al igual que Geo en Indiana. Ahora, observamos a partir de horas de la tarde, vea la máxima que se está pronosticando para mañana viernes, 43 grados, pero aún más felices. Estamos con el pronóstico del fin de semana, sábado 50 grados con abundante sol, domingo 49 grados, lunes un ligero descenso en esas temperaturas, regresamos a los 38 grados. Ahora, faltan 23 días para decirle adiós al invierno, y para darle la bienvenida a la primavera, observamos, a partir del viernes vamos a tener un sistema bastante débil, que a partir de horas de la noche, específicamente 9, 10, y durante las 6 de la mañana vamos a ver esa lluvia ligera sobre nuestra zona, sobre Illinois, sobre Indiana, pero la buena noticia es que ese sistema va a ser pasajero, y a partir de las 9 de la mañana, condiciones secas para el sábado, para darle inicio al fin de semana con condiciones bastante agradables, observe usted este pronóstico. Recuerda, el viernes, Alicia se para aguas para horas de la noche, luego ya el sábado por la mañana lo puede guardar, 50 grados la temperatura para el sábado, domingo 49, lunes 38 grados, martes en los 44, así que nos mantendremos con esas temperaturas en los altos 30, y en el rango medio de los 40 grados, y por ahora a disfrutar y absorber esa vitamina D, como todos los días le digo, pero ahora es toda la información, ponlo contigo, Zuli. Adiós.